y vamos ahora con nuestra sección de emprendimientos ya que en guanare crece la afición por el crossfit y muestra ello es la apertura de un nuevo box en donde los atletas podrán perfeccionar sus técnicas en esta multidisciplina en habana box habana box es el nombre de este nuevo espacio que ya abrió sus puertas en guanare y está dedicado a los amantes de una multidisciplina que combina 10 elementos para lograr el desarrollo de atletas integrales por supuesto que hablamos del crossfit hola mi nombre es nagari rodríguez y junto a tv salmilla hemos creado este box un box de crossfit donde se conjugan la halterofilia la gimnasia entrenamientos metabólicos que hacen que sea un ejercicio y un deporte beneficioso para todo tipo de público el box también prepara atletas para ir a competencias competencias que se hacen a nivel nacional y bueno esperamos e invitamos a todo el público de guanare a todo a todas las personas que se acerquen y se diviertan entrenando crossfit el box está creado para cualquier tipo de persona no necesariamente tiene que ser atleta puede ser cualquier persona que se está iniciando en el campo deportivo este son ejercicios que van adaptados a cada a cada persona hay este ejercicios que que lo puede hacer un niño que lo pueden hacer un adolescente hasta hasta los atletas de alto rendimiento también está enfocado en este tipo de box nosotros somos atletas de crossfit y nos sentimos motivados a abrirlo para nosotros entrenar junto con la comunidad crossfit que se encuentra aquí en guanare las propietarias de este nuevo emprendimiento del área deportiva aseguraron que continuarán innovando para que avana box sea un centro de referencia para la formación de atletas desde la región llanera para el crecimiento del crossfit en venezuela para telenoticias portuguesa reportó manuel alvarado